¡Linda Brasil! ¡Mi Brasil está con nosotras! ¡Brazo, Brasil! ¡Muchas mujeres bellas! A ver, da la vueltecita. A ver, da la vueltecita. ¡Muchas más lindas que fotos! Tengo que presentar a Carlos Anaya, conductor y periodista, por traérmela. Muchas gracias. Y ahí tengo a Anderson Clarido, que es Celebrity Makeup. ¡Obrigada! Y es el que le hizo a ella todo. ¡Wow! ¡Felicidades! De verdad, te tengo que decir, las fotos eran bellísimas, pero eres mucho más bella en persona. Y para mí, yo hubiera escogido a mi Brasil en vez de Colombia. ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Con permiso de Cazuela! Y yo soy colombiana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, cuéntame lo que es representar a tu país en ese certamen. ¿Cuándo? Sí. ¡Muy bien! ¿Cómo se siente de representar a tu país en esto? ¡Es increíble! ¡Es un presente de Dios para mí! ¡Es un regalo de Dios para mí! Estás representando a un pueblo en el concurso del mundo, del mundo. ¡Es fantástico! Estás representándolo con el mundo completo. ¿Pensaste que ibas a ganar? ¿Did you think you were gonna win? Yo sentía, pero Dios tiene su vontade y no tenemos que entender. ¿La inteligencia es importante para ese concurso? ¡Mucho! No es solamente justo o cuerpo, pero mucha mente. ¿Cómo hubieras contestado la pregunta de Miss Colombia? ¿Cómo hubieras contestado la pregunta de Miss Colombia? ¿Qué? Lo que tenemos que aprender las mujeres de los hombres es la igualdad. que las mujeres tienen que aprender la igualdad de los hombres. Eso es lo que ella dijo. Sí, sí. ¿Cómo tú lo hubieras contestado? ¿Qué tenemos nosotras que aprender de los hombres? ¿Cómo tenemos? ¿Qué tenemos que aprender de los hombres? Nosotras tenemos muchas cosas para aprender con los hombres. Una de ellas es garra, es cosas así. ¿Entiendes? Ella lo hubiera contestado mejor. A ver. Tachuela, dedícale algo. Ay, qué linda brasilera. Ahora le doy un abrazo. Y le gusta mucho el fútbol. Ahora le meto su golazo. Mira, mira, Tachuela. ¿Qué pasó? Tú quédate ahí, chiquitico, que tú no le llegas a eso ni a eso. Ni por la cintura. Era un chiquito. Era un chiquito, pero muy peligroso. Pero viste que ella sea inteligente. Dijo que no tenía nada que aprender de los hombres. No, no, no. Es difícil, pero buen trabajo, Anderson. O sea, excelente lo que hiciste. Gracias. Y como juez de Miss Universo que fui hace varios años, es un reto muy difícil. Tú fuiste juez el año pasado. ¿Le hubieras escogido a ella? Ay, qué pregunta tan difícil, ¿no? Una pena que no cueste este año. Pero te digo, está sentado en esa silla, levantarse, llegar a las 9 de la mañana, ver 75 mujeres en vestido de baño. Sí. No es tarea fácil. No lo hubieras escogido a ella totalmente, Anderson. ¿Qué hiciste? Porque no tenías que trabajar mucho con esa belleza natural. Esa mujer es real, la linda. No tienes que hacer muchas cosas. No se veo. Muy linda, linda. Tienes muchas muchachas lindas. Es la segunda vez que él te presenta para el concurso, ¿verdad? La segunda vez. Sí. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. A ver, Sandy, ya. ¡Ah! No, sin palabras. ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Puedo ser un regalo para San Valentín! ¡Es un regalo para San Valentín! ¡Es un regalo para San Valentín! ¡Que me lo caigan sin mira! ¡Sin lazo y sin nada! ¡Vamos a la nota!